Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. La actividad presenta Tú y yo conociendo a Dios, con Adriana Camargo y Luis Martínez, dos corazones unidos por el amor de Dios. Con la, bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén, estaremos compartiendo con ustedes en este programa Tú y yo conociendo a Dios a través de Radio Natividad, 101.7 FM y 95.7 FM y en www.radionatividadtv.com. Les damos la más cordial bienvenida al espacio para que, pues, juntos podamos poder tener la oportunidad de poder compartir la palabra del Señor y así crecer y conocer un poco más al Dios de la vida, al Dios Todopoderoso, al Dios de Israel, al Dios que todo lo puede y que todo lo transforma. Bendito sea Dios. Hoy nos acompaña en los controles nuestra amiga y servidora Sara Varela y detrás de los micrófonos mi esposo. Luis Martínez y mi esposa. Andreina Camargo. Bueno, todos estamos aquí para la gloria del Dios de Israel, bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo. Y bueno, gracias a ustedes por estar en sintonía de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, y también a las personas que en este momento nos están escuchando y nos están observando por www.radionatividadtv.com. Le damos también la cordial bienvenida a ustedes que en este momento están en nuestro canal de YouTube, Radio Natividad. Y por supuesto, aquellas personas que en este momento también están conectadas a través del dial 95.7 FM en la zona norte de nuestro estado Táchira y el 101.7 en toda nuestra zona metropolitana de San Cristóbal. Y desde ya vamos a colocar la intención de poder compartir y de verdad, de verdad, de que el Espíritu Santo de Dios se mueva y se refleje en el gran evento de la noche de luz. Bendito sea Dios de verdad por la oportunidad que brinda Radio Natividad, de que usted pueda tener ese momento, ese encuentro con el Espíritu Santo de Dios, tener ese encuentro con el Dios de la vida, tener ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo, esta Trinidad que es el misterio, Padre, Hijo e Espíritu Santo, para que se pueda desplegar este encuentro personal con usted, con el Dios de la vida. O sea, usted con nuestro Señor Jesucristo y usted con el Espíritu Santo de Dios. En el mes enterante tenemos este momento de poderle decirle al mundo de que nosotros somos la luz del mundo y no a las tinieblas. O sea, no hay que seguir la oscuridad de la tiniebla en cuanto a la mal llamada, o bueno, llamada noche de Halloween. Realmente es un momento de oscuridad. Es un momento en el que, pues, lastimosamente el mercado, el mundo, nos lleva a que participemos activamente de esto. Y, pues, Radio Natividad se manifiesta y dice, no, o sea, ya va. El Señor Jesús es la luz del mundo, es la luz que disipa toda tiniebla. Y por ello, pues, nosotros queremos de verdad invitarles desde ya y colocarlo en oración para que el Espíritu Santo de Dios se mueva en usted, en mí y en todos y que sean manifestaciones grandes, importantes, que usted tenga la oportunidad de poder tener esa experiencia de fe, esa experiencia de vida aquí en Radio Natividad. Sí, también en este momento, si usted tiene alguien que pueda invitar para que venga al Centro Comercial La Nueva Jerusalén, el día 29 de octubre a esta noche de luz, bueno, hágalo. Usted va a ser puente también para que muchas personas, pues, puedan llegar a los pies del Señor ese día a través de esta gran actividad que vamos a hacer aquí en Radio Natividad y donde queremos que ustedes también participen, por supuesto. Y el que no pueda, pues, lo puede hacer por las redes sociales, lo puede hacer a través de nuestro canal de YouTube. Usted que está afuera de Venezuela, lo puede vivir también en vivo a través de nuestro canal de YouTube y a través de nuestras plataformas interactivas que tenemos para ese día. De verdad que es una noche donde usted puede ser importante para otra persona. Puede ser ese puente, ese agente de evangelización que va a permitir que muchas personas puedan llegar. No solamente uno, recuerde que detrás de una persona, pues, hay muchos. Está papá, mamá, hermanos, hijos, esposa, esposo. Entonces, si usted evangeliza a uno, detrás de él hay muchas personas que también se pueden evangelizar y pueden alcanzar lo que el Señor quiere, pues, es la salvación. Recordemos que eso va a ser el día 29 de octubre, aquí en nuestro Centro Comercial La Nueva Jerusalén. Los esperamos, desde ya estamos trabajando los servidores para que esa gran noche de luz, pues, sea una bendición para todas las personas que puedan asistir y los que nos puedan ver a través de nuestras plataformas interactivas. Somos tú y yo, conociendo a Dios. Vamos a un corte musical y regresamos en breve. No se aparten, quédense en la sintonía de Radio Natividad 101.7 95.7 FM y en www.radionatividattv.com. Ya volvemos. A esta hora, tú y yo, conociendo a Dios. Y agradecerles a ustedes por estar allí, de verdad, en la sintonía de Radio Natividad 101.7 FM, 95.7 FM y en www.radionatividattv.com. Bueno, darle gracias al Padre Celestial porque, pues, todas las festividades que hemos tenido la oportunidad de poder compartir, pues, han sido ya dadas, realizadas, así como el pasado día viernes, sábado, perdón, sábado, de la semana pasada, que fue el Día de la Merced, en donde, pues, tuvimos la oportunidad, pues, de que la comunidad mercedaria pudiera homenajear, festejar el Día de la Merced. Y, pues, nuestro bispo, nuestro señor Mario Moronta, pues, presidió la Santa Eucaristía. Y, bueno, un saludo para ellos. Y así como también el día de hoy, que el presbítero Gustavo Roa está de cumpleaños, y así como él, y como este evento, pues, darle gracias a Dios porque, a nivel de toda la diócesis, existen también momentos de poderse encontrar con el Padre de la Gloria. Momentos como estos, pues, marcan mucho la diferencia en la vida de cada uno de nosotros. Y, pues, por eso es encontrarse, es tener esa experiencia de Dios, ¿sí? Sí, esta experiencia de Dios, pues, también nos permite también avanzar, continuar en las cosas que realmente el Señor desea, que nosotros podemos lograr. Y mi esposa comentaba acerca de estos eventos, y, bueno, también el fin de semana, el encuentro de catequistas que se llevó a cabo de la diócesis de San Cristóbal, donde más de mil catequistas, pues, se reunieron allí con todo el presbiterio y con todo este fuego que hay en este momento por los 100 años de la diócesis de San Cristóbal. Recordándole que el 12 de octubre lo vamos a estar esperando allí donde va a ser esa concentración, donde usted también tiene que ser parte de estos 100 años. Todos los días no se cumplen 100 años. Y por eso es que nosotros que ustedes participen también, activos, los que puedan participar, puedan asistir a la gran caravana de la fe, no se pierdan la oportunidad. Va a salir a partir de las 6 y 45 de la mañana desde la Basílica de la Consolación. Y, bueno, va a estar junto con las imágenes del Santo Cristo de la Grita, la Virgen de la Consolación, va a estar recorriendo las calles, las avenidas principales de San Cristóbal. Entonces, pues, usted puede ser parte de estos 100 años. Recuerde que usted ya es parte de estos 100 años y no puede perder ese gran evento que vamos a celebrar juntos, la diócesis de San Cristóbal. Y, bueno, y así, pues, cada día la diócesis también busca de que las personas estén conectadas, las estén buscando también de la Palabra de Dios. Y a través de estos eventos se han ido reuniendo con los diferentes grupos de apostolados para que puedan también avanzar y puedan también no solamente estar solamente dándole clase a los muchachos, no, son agentes de evangelización. Ustedes, los catequistas, son agentes de evangelización. Así como nosotros, como padres, somos agentes de evangelización, los catequistas también son parte de ello. Y, bueno, de ahí pueden salir matrimonios, orden sacerotal, religiosas. Entonces, el catequista, pues, tiene esa responsabilidad también de llevar a cabo y de poder encaminar a esos jóvenes para que busquen las cosas del Señor. Y todo esto en el marco del programa que nosotros queremos compartir con ustedes en el día de hoy. Sí, algo interesante que nos llama mucho la atención es la misericordia. Hemos conversado en relación con la misericordia entre parejas, entre con uno mismo, pero nos hemos tocado el tema de la misericordia en el hogar, que sucede con nuestros hijos y que sucede con todo nuestro entorno, con todas las personas que viven bajo el mismo techo en el cual nosotros estamos conviviendo diariamente. Sí, el tema de hoy es el perdón y la misericordia en la familia. Eso iba a decir realmente. ¿Por qué? Porque para que haya misericordia, pues, primeramente debe haber perdón. Exactamente. Y ese perdón, pues, nos va a llevar para la misericordia. Entonces, por eso es que el tema de hoy es tan interesante y queremos que ustedes participen. O sea, no pierden la oportunidad de escribir un texto o escribir un WhatsApp a través del 0424-704-1430, 0424-704-1430. Y bueno, nos van a dar su opinión acerca del tema, porque es que usted que está allí también forma parte de esto, el perdón y la misericordia en la familia. ¿Por qué? Porque forma parte de una familia. ¿Sí? ¿Cómo le ha ido a usted cuando perdona a su esposo o la esposa perdona al esposo? O cuando recibimos el perdón de los hijos o cuando perdonamos a nuestros hijos o cuando perdonamos con las personas que conviven con nosotros, bien sea un hermano, bien sea un primo, bien sea un tío o los papás, o sea, los abuelos. O sea, tantas personas que pueden tener esa oportunidad también de convivir con nosotros en este mismo hogar y todo esto se genera a veces como una pelea, ¿no? Una contienda y todos estamos en sus marcas, listo, fuera, para poder proyectar y decir, insultar inclusive o ofender. Realmente la palabra es ofender. Ofender a mi hermano, ofender a mi primo, a mi tío, a mi mamá. Y bueno, ¿quién no ha estado bajo esta dinámica? Escríbanos a través del 0424-704-1430. Vamos a un corte, ¿cierto? Sí, sí, vamos a un corte y regresamos en breve. Escríbenos, por favor, a través del 0424-704-1430. Y si no, usted desea, puede escribirnos en la parte de abajo de nuestro canal de YouTube de Radio Natividad, en los comentarios. Sí, ¿cómo le ha parecido a usted o qué siente usted del hecho de que pueda tener una convivencia en medio de la queja, en medio de la ofensa, en medio de peleas? Ya regresamos. Estás en sintonía de Tú y yo conociendo a Dios Aleluya, aleluya. Mira, el Señor dice en su palabra, el que me ama cumplirá mi palabra, dice el Señor, y mi padre lo amará y vendremos a él. En el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 23, el que me ama cumplirá mi palabra, dice el Señor, y mi padre lo amará y vendremos a él. El que me ama. Wow, qué interesante, porque es que podemos decir que amamos a Dios y es que en una de las cartas que San Pablo le escribió a las comunidades, lo conseguimos luego en el Nuevo Testamento, resulta que San Pablo tiene la oportunidad de poder comunicar que cómo es posible que nosotros vamos a decir que conocemos y amamos a un Dios que no vemos, pero que sí amamos y que sí conocemos, que sí conocemos a un Dios, pero resulta que no lo vemos. Ciertamente no lo podemos ver, pero mi hermano es hijo de él, y por lo tanto, pues cara a cara puedo apreciar si nosotros somos hechura de Dios, y en el libro, en el primer libro del Génesis, nos dicen que nosotros somos imagen y creación de Dios, imagen y creación de Dios, o sea, usted, usted, yo, Luis, todos, somos imágenes y creación de Dios, o sea, cada uno de nosotros representa a Dios, y ya empezamos por allí, cada uno de nosotros representa a Dios, y cada uno de nosotros, si representamos al Dios de la vida, pues lo común es que nos debemos amar aquí en la tierra, sin embargo, estando aquí en la tierra, que en este momento es en donde estamos en este instante, pues nosotros podemos tener la libertad de poder decidir si quiero vivir bajo la gracia de Dios, o simplemente, pues no bajo la gracia de él. Yo tengo esta decisión, esta libre decisión, allí entra en juego muchas cosas, y le invitamos a usted a que tenga esta experiencia de conocer a Dios, para que usted pueda apreciar la belleza que Dios tiene, o el regalo que Dios tiene para usted. Cuando nosotros decimos el perdón, y hablamos sobre el perdón, es este perdón sincero, este perdón que duele, que a mí me duele, me duele el hecho que haber recibido una ofensa, me duele el hecho de haber recibido una mala palabra, me duele el hecho de haber recibido ciertas actitudes y cosas que me duelen. Esto que a mí me duele, es lo que yo debo soltar, y ¿cómo lo suelto? A través del perdón. Yo perdono de corazón, y quiero sanar esta herida que tengo en mi corazón, esta herida espiritual, y la sano es a través del perdón. Perdono con la mayor sinceridad, con la mayor honestidad, a esta persona que me está ofendiendo, o que me ofendió en su momento. Estos son unos hilos imaginarios que hay de conexión con esta persona. Ya, amor, un momentico. Estos son unos hilos imaginarios que hay de conexión con esta persona, con mi esposo, con mi esposa, con mi hijo, mi mamá, con la persona con la que yo estoy conviviendo. Si nuestro tema de hoy es el perdón y la misericordia, en la familia, entonces creo que sería como conveniente retomar hacia la parte de atrás para poder explicar un poco, y en sí tomar cartas en el asunto, acciones que poder resolver para poder gestionar esta cosa y soltarnos, de verdad, soltarnos ya, quitarnos estos pesos, y ser de verdad libres, y amar plenamente, y vivir plenamente bajo la gracia de él. No todo es perfecto, pero sí es diferente el plano cuando yo tengo la oportunidad de perdonar. Pero perdonar de corazón, esto que me duele, ¿no? Eso que duele, eso que marca una diferencia en mi ser, y perdonarlo de corazón, es donde está la diferencia, porque ahí es donde entra automáticamente la misericordia. Misericordia que no es otra cosa, sino que es la bondad de Dios, ¿sí? Y no es caer en el mismo error constantemente y perdonar todo el tiempo lo mismo, lo mismo, lo mismo. No, 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 es que también la otra parte debe tomar esta consideración de, wow, me perdonó esto, yo tengo que enmendar. Tiene que, entra en la capacidad de recapacitar lo que está haciendo mal para hacerlo mejor. Bueno, acerca del perdón y la misericordia que hemos estado conversando el día de hoy. El Señor, pues, más allá de la teoría, el Señor, pues, va a la práctica. Mira, cuando Él lo estaban crucificando, dice, perdónalos que no saben lo que hacen, perdónalos. O sea, imagínense esa cátedra que nos da el Señor a segundos, a minutos, de morir. O sea, perdónalos, perdónalos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y si nosotros somos imagen del Señor, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer lo mismo. Y si Él es nuestro maestro, nuestro guía, pues, nosotros como sus discípulos o como sus alumnos o como sus hermanos menores, pues, seguir lo que marca el hermano mayor. ¿Será que nosotros, como seres humanos, esposo, esposa, podremos haber sufrido en este momento más que lo que pudo sufrir Jesús en esos últimos instantes cuando iba con la cruz, que lo escupieron, siendo el rey, siendo el de todo. O sea, Él sabía lo que, cuál era su misión. ¿Sí? Y entonces, nosotros por cualquier cosa, por cualquier circunstancia, discutimos los esposos en este caso. Y luego, pues, eso pues albarca también a la familia, a los hijos. Porque si usted está ahora con su esposo o a la viceversa, pues, ¿quiénes son los que van a llevar? Los hijos. Entonces, vamos a ir aclarando ahí por qué. Porque si somos imagen y semejanza del Señor, entonces, pues, tenemos que comportarnos como es. No veamos al Señor el que quedó crucificado. No, el Señor resucitó. Si en algún momento alguien que nos está escuchando y nos está viendo, el Señor resucitó. No se quede usted en esa imagen del Viernes Santo cuando Él muere. No, Él resucitó luego. Entonces, para eso resucitó, para darnos vida eterna a nosotros también. Y murió y subió a los cielos para nosotros, para que nosotros estuviéramos en la salvación, para que nosotros fuéramos diferentes, para que nosotros no quedáramos en el pecado. en ese pecado que el enemigo quiere que cada uno de nosotros estemos. ¿Por qué? Porque entre más se puedan destruir familias, pues el enemigo sigue rondando el mundo. Entonces, usted tiene la responsabilidad, usted que nos está escuchando en este momento, de su familia, usted como esposo, usted como esposa, tiene la responsabilidad de salvar a su familia, de que el enemigo no la arrupe y le haga daño. Así como nosotros tenemos la responsabilidad con nuestra propia familia, Luis como cabeza de hogar tiene la mayor responsabilidad por ser la cabeza, la guía, o sea, el Señor le va a pedir cuentas a Luis de mí y de nuestros hijos, a mí me va a pedir cuentas de Luis y de nuestros hijos y a nuestros hijos le va a pedir cuentas de ellos mismos hacia nosotros. Esto es una cadena que nos revienta y también me va a pedir cuentas a mí como hija, que hice con mi papá y que hice con mi mamá y que estoy haciendo con mi mamá y que hice o que estoy haciendo con mi papá. Igual a Luis, o sea, esto es una cadena, esto es tan lindo, esto es un eslabón que se une el uno con el otro y no se suelta. Bien dice el Señor en su palabra que bueno, que de verdad nosotros debemos mantenernos en oración. El momento en el que el Señor pues bueno, luego de realizar la cena lleva a los discípulos y les dicen oren y velen, oren y velen, oren y velen, oren para que no caigan en tentación. Por algo el Señor lo diría y lo dijo porque es que es fácil de verdad pues insultar al otro. Por eso decíamos en el segmento anterior cómo es la convivencia en sí. ¿A usted le agradaría o le sigue agradando vivir bajo ese mismo esquema? Yo creo que no, la verdad que a nosotros no nos gusta que nos ofendan y mucho menos sentirnos ofendidos. Pero es fácil ofender. Es tan difícil pero es fácil que nosotros ofendamos. Es fácil. Sin embargo, si nosotros retiramos los ojos altaneros como bien lo dice la palabra en el libro del profeta Isaías, si nosotros retiramos esos ojos altaneros y las ofensas el Señor hace grandes cosas en nosotros porque pues el Señor se está dando cuenta mi esfuerzo, mi sacrificio para cambiar. Si yo antes ofendía pues procuro no hacerlo. Si yo antes agredía procuro no hacerlo. Tengo que realizar inmediatamente un cambio en mi vida. Tengo que hacerlo porque constantemente el Señor me está llamando, te está llamando a ti y a mí. Y algo que quiero acotar antes de irnos a música y volver a regresar es que el Señor llama por la derecha, te invita, te busca, te busca, te invita, te invita mediante un amigo, vamos a la Eucaristía, vamos a la misa, vamos a hacer un rosario, te invita, te invita, nos invita, nos invita a todos, nos invita a todos. Queda en nosotros recibirle. Esos son la derecha del Señor. Ahora, la izquierda son situaciones muy duras que a veces tenemos que suscitar o vivir para pues caer en cuenta e ir buscar la gracia de Dios. No esperemos los izquierdazos, no esperemos que el Señor nos llame con la izquierda. Al contrario, tratemos de buscar aceptar el llamado por la derecha. En breves instantes volvemos en breve con ustedes. No se aparten, quédense en la sintonía de Radio Natividad. Somos tú y yo conociendo a Dios. En el libro del profeta Isaías capítulo 58 verso 9 el Señor nos dice Entonces invocarás al Señor y Él te responderá. Pedirás auxilio y te dirá aquí estoy. Si alejas de ti toda opresión, si dejas de acusar con el dedo y de levantar calumnias. Palabra de Dios. Te la vamos, Señor. Entonces invocarás al Señor y Él te responderá. Pedirás auxilio y te dirá aquí estoy. Si alejas de ti toda opresión, si dejas de acusar con el dedo y de levantar calumnias. Entonces es de nuestra parte. Es una sugerencia. Estamos conociendo a Dios a través de esto para que haya una transformación de vida en nuestra vida. Es que hay que transformarnos. Hay que escuchar la palabra del Señor para poder transformar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser, todo. Y pues grandes cosas vienen, la verdad que sí, solo que pues hay que dejarnos instruir. Y pues es esa docilidad que tenemos que pedirle al Espíritu de Dios. Perdón, hay que dejarnos ser dóciles ante la inspiración del Espíritu de Dios. O sea, dejarnos ser dóciles. nos indica algo mentalmente y nosotros decimos ahorita, ahorita, ahorita lo hacemos o ahora lo hago y no. Entonces, el perdón y la misericordia no se van a hacer presentes en nuestro hogar y vamos a seguir en estas contiendas que marcan bastante la diferencia en nuestra vida y cuando nosotros pues tenemos la oportunidad de compartir también con otras personas, pues a veces queremos tapar el sol con un dedo, y no se puede, no se puede evitar el comportamiento de nuestros familiares, no se puede evitar el comportamiento, no se puede evitar dejar salir una mala mirada, una mala palabra, no se puede evitar, pero si lo hacemos desde nuestro hogar, si lo hacemos desde nuestra práctica, recuerden que en el segmento anterior mencionamos que Dios está viendo su esfuerzo en cambiar, entonces el Señor le premia, le ayuda, de verdad que el Señor siempre se manifiesta, pero hay que dejarle actuar, hay que dejarle actuar, si al momento que dejamos que el Señor actúe, pues bueno, vienen bendiciones, esas bendiciones pues a veces a nosotros nos cuesta hasta recibirlas, si, a veces, si, si, la verdad, a veces nos cuesta a nosotros recibir esas bendiciones porque no estamos preparados, si, al momento que no estamos preparados pues pensamos que es cuestión de suerte, no es que nos ocurrió fue por suerte, no, es que el Señor quiere grandes cosas para nosotros, como familia, como esposos, como sociedad, el Señor quiere grandes cosas para ustedes que nos está escuchando en este momento y nos está viendo, entonces solamente pues hay que permitirle que el Señor entre en su casa y haga ese milagro que es transformar su vida, el Señor lo quiere hacer, mira, cada día el Señor sale a hacer milagros, pero si nosotros no estamos preparados pues téngalo por seguro que no va a llegar a nuestra puerta, entonces, ¿cómo lo podemos hacer? es a través de la palabra también, vamos a orar diariamente, vamos a hacer ese santo rosario, vamos a hacer la vieja de María, un padre nuestro, personal, en familia, como se nos haga fácil, primero, pues como todo, pues tenemos que empezar por yo, yo soy el primero que tengo que hacerlo, como persona, ¿sí? yo no puedo pretender de que voy a sentar en la mesa a mis hijos, a mi esposa, cuando yo realmente no lo hago, empieza por usted, hágalo, o sea, haga usted ese esfuerzo, porque levantarse a las cuatro, a las tres de la mañana y hacer el rosario es un esfuerzo, entonces hágalo usted primero, no se ponga que, no, yo quiero que toda la familia se siente, pero usted ya lo hizo, no, no lo hizo, entonces no pretenda que las cosas vayan a cambiar, entonces empieza por usted, por cambiar sus conceptos, cambiar su mente, abrir su mente para que el Señor empiece a dar bendiciones, es a través de usted que va a entrar el Señor en su hogar, a través de usted es que ese matrimonio se va a transformar, no todo está perdido, usted que nos está escuchando en este momento, no todo está perdido, el Señor quiere grandes cosas para usted, que estamos pasando una situación difícil, que estamos económica, social, bueno, ahí es donde tenemos que nosotros tomar la palabra de Dios y reforzarnos para, ¿qué? para ayudarnos nosotros primeramente y después ayudar a otras parejas, otros matrimonios que están peor que nosotros, usted sale a la calle y lo que ve es un divorcio, por otro lado, el niño se quedó solo porque el papá y la mamá se fueron, entonces, usted debe ser agente de evangelización, donde usted se encuentre, no tiene que irse a la China, no tiene que irse a África, no, en su comunidad, ¿cuántas parejas hay que están en este momento sufriendo porque hay situaciones que no pueden comprender y que no pueden hacer juntos? Entonces, usted que en este momento nos está escuchando, usted que todos los días fortalece a través de la palabra, a través de la lectura, a través del rosario, a través de las diez Ave María, no, no empiece a hacer el rosario porque si te cuesta hacer el rosario, empiece por tres Ave María y un Padre Nuestro y de Gloria y después, téngalo por seguro que a medida que van pasando los días, usted va, el Señor le va a dar más tiempo para que usted pueda ir y en algún momento, cuando usted menos piense, está haciendo el rosario completo. Es crear el hábito, todo es como por disciplina, es crear como este pequeño hábito que pues va a costar, obvio, porque pues es un hábito nuevo que se va a formar, que se va a establecer para que usted pueda obtener este, cambios importantes, ¿no? Es este hábito que usted debe, debe, realmente debe. Es una sugerencia nuestra porque a nosotros nos costó al inicio, de verdad, que a nosotros nos costó el hecho de, primero, de ponernos de acuerdo y primero, este, aceptar en qué momento, muy en particular, a mí se me hacía más fácil en la noche, a Luis se le hacía más fácil en la mañana, a mí me cuesta más en la mañana, a él le cuesta en la noche y ya, por ahí, es difícil ubicarnos cómo poder, este, coincidir, colocarnos de acuerdo, entonces, bueno, como a mí me cuesta en la mañana, entonces, este, bueno, yo cedo, está bien, en la mañana, bien, hacía el deber, vamos a decir así, en la mañana, un día, dos días, tres días, pero ya el cuarto, no, ya el cuarto, ya, ya me costaba, la verdad, en la mañana, en ese entonces, cuando nosotros recién comprendimos que teníamos que ponernos de acuerdo y, este, y en ese entonces, este, pues obviamente, no es fácil, entonces, a veces, nos sentíamos así como incómodos, a veces como que no, no le gustaba, este, se incomodaba, con toda la razón, entonces, yo le decía, bueno, pero entonces hagámoslo en la noche, porque yo en la noche, sí, entonces vamos a hacerlo en la noche, entonces, bueno, entonces en la noche, bueno, en la noche, entonces, y yo dispuesta porque, pues para mí me facilita más en la noche, pero Luis se quedaba dormido, ya estaba cansado, entonces, yo también me incomodaba, y bueno, entonces, ni en la mañana, ni en la noche. Nos decía un amigo, este, hágalo sencillo, es que, mire, aquí lo que pasa es que a veces, ¿por qué no nos colocamos de acuerdo, como esposos, para hacer el rosario? Porque, o es la esposa, o es el esposo, el que, no, eso tiene mucho conocimiento en el rosario, entonces quiere meter la oración de la Santísima Trinidad, la oración de la Virgen de Guadalupe, la oración de no sé qué, la oración de San Lucas, la oración de la Virgen de Guadalupe, o sea, son válidas, son válidas, pero mira, si nos está costando, imagínese ponernos de acuerdo, para poder hacer el rosario, no le meta tanto. Y agregar todo aquello. no, se hace 40 minutos, 50, y ya uno como que, hágalo sencillo, hágalo sencillo, 50 Ave María, 5 Padre Nuestro, y 5 Gloria, y después cuando usted ya tenga ese hábito, pues va a ser la letanía, y nos decía, es que yo lo hago así, y decía un amigo, nos decía así, es que nosotros lo hacemos así, lo hacemos así, los 50, los 50 Dios te salve, los 5 Padre Nuestro, los 5 Gloria, y ya, porque es que, colocarnos de acuerdo, cuesta, 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 es que colocarnos de acuerdo, cuesta, si yo fallaba en la mañana, Luis se incomodaba, si Luis fallaba en la noche, yo me incomodaba, entonces, resolvimos hacerlo, en horas del mediodía, esta es la verdad, la verdad, y cuando lo hicimos en horas del mediodía, terrible, no se podía, porque era la hora de la comida, el compromiso, no había momento, fue la dinámica, de la conciencia, de cada uno, el ponernos de acuerdo, bueno, cada dinámica es diferente, cada matrimonio es diferente, por supuesto, puede ser que en este momento, se coloquen de acuerdo, y lo puedan realizar en la noche, bien, o al mediodía, pero lo importante, es que busquen esa equidad, busquen ese momento, ese espacio, para que los dos pongan, lo puedan hacer, y que, y saben que, que cada uno de los dos, tenga la experiencia, de poder agachar la cabeza, o sea, de poder, bueno, de poder decir, así, de esta forma, a mí me cuesta, pero yo cedo, entonces, esta vez vamos a hacerlo en la mañana, aunque a mí me cueste, yo lo hago en la mañana, sí, la otra parte se sentirá agradada, y ahí vamos a tratar, y si en algún momento, no lo hace en la mañana, y si sucede, las malas, o sea, molestarse, es natural, es normal, porque estamos en el proceso, si nos cuesta, estamos en el proceso, de que si nos cuesta, entonces, vamos a tener la consideración, la misericordia, vamos a perdonarnos, para estar en la sintonía, de poder tener, esta convicción, de podernos entender, sin que él se moleste, sin que yo me moleste, creo que vamos a un corte musical, me parece, sí, sí, vamos a un corte musical, y regresamos en breve, no se aparte, quédense en la sintonía, de Radio Natividad, ya volvemos en breve, a esta hora, tú y yo, conociendo a Dios, seguimos aquí, en Radio Natividad, 101.7 FM, también a través de, www.radionatividadtv.com, queremos en este momento, leer un mensaje, que nos llega, a través del 0424-704-1430, dice, saludos, queridos Luis y Andreina, Dios bendiga a su familia, y su evangelización, a través del programa, el perdón diario, debe ser un hábito, y una necesidad, en la pareja, al igual que nuestro padre, Dios, nos perdona diariamente, nosotros debemos, practicar el buen hábito, del perdón, para crecer, en el amor, y espiritualidad, conyugal y familiar, son Vanessa, Augusto, y Nancy, bueno, gracias por escribirnos, este mensaje, a través de, 0424-704-1430, a la familia, de Vanessa, Augusto y Nancy, que están allí también, desde Pirineos, que Dios les bendiga, y bueno, sabemos que ustedes también, son perseverantes, en la fe, y perseverantes, en las cosas, en la conyugalidad, de la familia, y bueno, también son ejemplos, recuerden que ustedes, son agentes de evangelización, donde ustedes se encuentran, y bueno, mucha gente también, está allí pendiente, de lo que ustedes hacen, que Dios les bendiga, y de verdad, que continúen así, porque, esto es lo que queremos, que muchas familias, lleguen a los pies del Señor, que sean muchas las familias, que se puedan encontrar, con el Señor, y bueno, para la eternidad. Bendito sea Dios, que no desvía nuestras súplicas, y que no aparta, de nosotros su amor, este concepto del perdón, y de la misericordia, y por estar también, en la sintonía de Radio Natividad, y escribirnos a través, del número telefónico, bendito sea Dios, de verdad, que no desvía nuestras súplicas, y que no aparta, de nosotros su amor, esto es el Salmo 66, verso 20, y a todos ustedes, quienes están en la sintonía, quienes nos observan, a través del canal, de Radio Natividad, Radio Natividad TV, y quienes nos observan también, en el canal de YouTube, de Radio Natividad, pues bendito sea Dios, de verdad, por ustedes, que están allí, que están escuchando, y que se están alimentando, de la palabra del Señor, y que poco a poco, pues conocemos, al Dios de la vida, al Dios de Israel, al Dios que todo lo puede, y que todo lo transforma, de verdad, que agradecida, con todos ustedes, agradecida, por la oportunidad, que nos brindan, de poder llevarles, a ustedes, un poquito, un poquito, de nuestra parte, un poquito, de la palabra del Señor, un poquito, de lo que nos ha tocado, que comprender, que entender, que tenemos, que ponernos de acuerdo, que tenemos que, bueno, pues buscar el espacio, de poder, primero, de ponernos de acuerdo, para que, los temas, pues vayan fluyendo, y, conocer, la gracia de Dios, conocer, la gracia de Dios, conocer, la experiencia de Dios, en cada uno de nosotros. Sí, esa experiencia, pues también viene a través, de esa lectura, diaria, no crea que, es casualidad, es también, un aprendizaje, primeramente, como nosotros, como familia, como esposos, pues, colocarnos de acuerdo, tampoco había sido tan fácil, pero bueno, el Señor nos da la oportunidad, y a través de esa misericordia, primeramente, a través del perdón, mi esposa, perdonarme, a mí, todos los defectos, que pueda tener, y yo perdonarla a ella, también, algunos defectos, que pueda tener, pero, con mucho amor, mucho amor, también, fe, en lo que se está haciendo, tenemos, un proyecto de vida, que el Señor, nos ha encomendado, que ustedes, ni yo sabemos cuál es, pero, sabemos que el Señor, si nos colocó, una esposa, y nos colocó un esposo, por algo es, entonces, usted, que nos está escuchando, en este momento, si está en este momento, así como achicopalá, está como cansada, que está como agotada, que no lo aguanta, que, bueno, vaya, colóqueselo a los pies del Señor, desahógese con el Señor, así como lo hizo, en el Antiguo Testamento, Ana, que se desahogó en el Señor, y le solicitó, al Dios de la vida, que le diera un hijo, ¿verdad? Ella se desahogó, la mamá de Samuel, sí, ella se desahogó, en el templo, pues desahógese usted, dentro de su casa, en un espacio, dice la palabra del Señor, entra a tu cuarto, cierra la puerta, y tu padre, que te ve los secretos, te premia en público, pues entra, en tu habitación, y desahógese usted, con el Padre Celestial, en medio de todo, lo que está viviendo, y si puede ir al Santísimo, muchísimo mejor, ah claro, pero si no puede, si ya tiene la presión, ahorita en este instante, no, desahógese, termine con nosotros, y desahógese, allí, con el Padre Celestial, háblele, dígale, coméntele todo a él, él sabe, él ya lo sabe, pero él quiere, que usted se lo diga, él quiere, escucharle, porque quiere, como todo caballero, respetuoso, pues, a ver, en qué la puede ayudar, en qué lo puede ayudar, somos tú y yo, conociendo a Dios, a través de Radio Natividad, 101.7 FM, y 95.7 FM, llegamos a ustedes, bajo la bendición, del Dios de Israel, bajo la bendición, del Dios de Israel, con la protección, del Espíritu Santo, y la dirección, y la dirección, de la administradora, exactamente, exactamente, en los controles, ah, sí. Un momento, ahorita que mi esposa dice, que se desahogue, sí, es el momento, usted tiene ahorita la pasión, todos los milagros, suceden, porque hay una acción, sí, las personas que él sanó, es porque la buscaron a él, fueron, 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 fueron donde estaba Jesús, le dijeron, o sea, el ciego de Jericó, aunque el Señor, ya sabía que era ciego, él le dijo, que vea, yo quiero ver, él se lo dijo, qué quieres que haga por ti, que vea, yo quiero ver, pero él tuvo una acción, sí, o sea, él salió corriendo, se levantó, y gritaba, de una u otra forma, para que lo llamara, para que, llamar la atención de Jesús, así tenemos que hacer nosotros, en este momento, no, no que ya el Señor lo sabe, sí, él ya lo sabe, pero usted tiene que levantarse, como el ciego de Jericó, o sea, pedírselo al Señor, de que bueno, que la sane, que la ayude, que usted está pasando un momento difícil, con su familia, con su esposo, él lo sabe, mira, hermano, en este momento, usted que nos está escuchando, él lo sabe, pero él quiere escucharlo, él quiere escucharlo, de usted esposa, o de usted esposo también, o de usted esposo también, porque puede suceder, o sea, sucede de las dos partes, de las dos partes, de las dos partes, entonces, tiene que haber una acción, sí, despiértese, reaccione, que es el momento, en este instante, que usted está escuchando aquí, y si no sabe cómo, entre a su habitación, cierre la puerta de su habitación, arrodíllese, en su habitación, o donde usted se sienta, siente, que no va a ser interrumpido, se rodilla, y le clama al padre, empezando por la oración, por excelencia, padre nuestro, que estás en el cielo, y se va solito, y luego le dice, me pasa esto, 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 quiero esto, quiero esto, quiero esto, no entiendo esto, y allí usted va a tener, esa comunicación con él, los tenemos que dejar, porque ya pues, se nos agotó el tiempo, nos vemos el próximo lunes, luego de las cinco de la tarde, a través de Radio Natividad, bueno, hemos llegado bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, y la dirección de la administradora, Virgen María de Jerusalén, al inicio del programa, nos acompañó en los controles, nuestra amiga y servidora, Sara, Sara Varela, y ya al finalizar el espacio, nos acompaña nuestra amiga y servidora, Angie Varela, bendito sea Dios de verdad, por todos y cada uno, de quienes hacen vida en Radio Natividad, y por usted, que está en la sintonía, de nuestro diario, Dios les bendiga, nos vemos y nos sintonizamos, en una próxima oportunidad, a través, de Radio Natividad, 101.7, y 95.7 FM, Dios les bendiga, Radio Natividad presentó, Tú y yo, conociendo a Dios, con Andreina Camargo, y Luis Martínez, hasta el próximo lunes.